Buenas amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Aca les traigo un nuevo video, bienvenidos a mi canal primeramente, Criptorublos en la red Antes de comenzar este video quiero mencionarle que se unan a mi canal de telegram en donde estaré subiendo lo que son eyedrops y hibia wise diariamente ya que no puedo subir videos consecutivamente por falta de tiempo entonces si voy a subirlos aca verdad a mi canal de telegram entonces les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes puedan unirse aca de hecho aca he grabado el video de mi master ward pero tuve problemas con el audio asi que voy a volver a hacer el video de nuevo pero explicando este juego como tal de todas para que participen por 12$ en su token MAT para 5000 usuarios de forma aleatoria y aqui estan los pasos que deben seguir para realizar dicho eyedrops sin mas nada que decirles vamos entonces con lo que es el video de hoy el juego se llama mi master ward voy a dejarle de igual forma el link en la descripción para que ustedes puedan puedan verlo vamos a traducir un poco aca vamos a hablar acerca de unos puntos interesantes que puede notar aca primero que es esto que es este juego aqui nos deja ver que es un ecosistema de juego con la diferencia de que la tecnología blockchain se aplica el juego junto con el modelo free play to air and profit sharing a diferencia de muchos otros juegos de nft este en particular no requiere que los jugadores gasten dinero para comenzar a jugar tengan esto en cuenta esto es un plus que le da al juego osea no hay necesidad mejor dicho de invertir en el juego para empezar en el osea va a ser totalmente gratis verdad por lo menos para comenzar a jugar aunque no dejan de lado la parte de inversión pero este esto es importante saber aparte de eso otro plus o otro punto importante que vi es que el sistema de juego es compatible con múltiples plataformas y múltiples dispositivos juego web ya sea en pc en teléfono móvil en tableta en android en ios esto también es muy importante saberlo ya que todos nos contamos con computadora o con algún teléfono inteligente o contamos con uno y no con el otro entonces vamos a poder disfrutar de este juego si algo también muy importante es que la segunda parte del juego tendrá lugar en un futuro en el que los humanos cruzarán el espacio y el tiempo construyendo sus propios imperios de metaverso virtual este juego principalmente va a ser en la edad media eso lo vamos a ver más adelante también pero este juego se va a basar en la edad media lo interesante que veo acá es que los desarrolladores están ahí están yendo aún más lejos sacando otra versión del mismo juego pero ahora del futuro ahora con la posibilidad de ir al espacio entonces esto también es algo poco común que no lo he visto en ningún otro juego y dice que ya no usarán los jugadores dispositivos tradicionales como computadoras portátiles o teléfonos móviles para participar en el juego sino que ingresarán a un mundo virtual en 3d transformándose en dioses con una fuerza y capacidad infinita para crear y conquistar los nuevos mundos bueno tengo una expectativa bastante grande la que tienen ellos y que lo están proyectando ya este juego aún no ha salido verdad pero pienso que para el 2022 estará listo por su roadmap que lo veremos también más adelante para saber más de este juego vamos a ver su papel blanco o su white paper como siempre les digo es bueno leer lo que es el white paper de cada proyecto ya sea juegos NFT ya sea algún proyecto de criptomoneda en particular porque este white paper nos viene hablando de todo lo que hay detrás de ese proyecto por ejemplo el token de este juego se llama MAC token está basado en la Binance Smart Chains o BSC aparte de eso se trata de token no fungible en este caso son NFT o cartas por decirlo así acá podemos ver también todo lo que es la arquitectura del juego como tal y también vamos a poder leer mejor dicho su roadmap que también está descrito en la misma página y su economía de tokens en este caso tiene un supli total de 100 millones de tokens y el nombre del token es Miss Master Wards token basado en la Binance Smart Chain entonces es importante tener esto en cuenta vamos a volver a la página y vamos a bajar un poco más para saber de qué trata este juego piensen que los jugadores pueden elegir su propio escenario cada jugador es como el rey de un país pueden elegir generales, formar ejércitos, diseñar estrategias y pelear batallas esto es importante saberlo aquí vamos a poder ver un pequeño video que no lo voy a reproducir completo pero si para destacar algunas cosas como pueden ver el inicio podemos notar lo que es el campamento podemos notar lo que son diferentes tipos de personajes en los que podamos elegir ya sean héroes o PJ por decirlo de alguna manera entonces tiene una gran variedad como podemos ver otro punto importante es que cada uno tiene sus efectos diferentes podemos encantar lo que son sus armaduras como vimos anteriormente y tienen diferentes tipos de habilidades entonces eso me parece a mi muy interesante en este juego es como un tipo de juego RPG por decirlo así de todas formas uno lo va a dejar en la descripción para que ustedes puedan analizarlo más a fondo si va a tener su mercado de marketplace ya aquí se va a poder comprar y vender los activos NFT en este caso como va a ser gratis entonces vamos a poder generar su token totalmente gratis eso es interesante de todas formas las personas que quieran invertir en él aquí está toda la información del juego lo que es la dirección del contrato lo que es su telegram oficial su twitter oficial las características del juego bueno tiene varias características en este caso como vimos en el video hay héroes hay mundos donde vamos a luchar contra jefes la estrategia si la veo como un tipo puzzle verdad es algo así como como colocar lo que es nuestro ejército en formas de líneas verdad para poder entonces luchar contra los que son los demás nuestros enemigos en este caso otras características también es que está la taberna donde vamos a tener todos nuestros personajes como tal va a haber guerra de nación que esto se podría decir es como una guerra de clanes si un clan contra otro clan vamos a poder también recolectar lo que son recursos si entonces tiene una diversidad bastante grande para poder disfrutar de este juego esto es lo que es el roadmap verdad o todo lo que han hecho durante todo este tiempo por ejemplo desde el 2022 ellos van a trabajar en mejorar el juego lo que es el UI el UX y la animación van a desarrollar lo que es la segunda parte del juego que es lo del espacio lo del futuro verdad entonces ellos ya están organizando algo totalmente bien hecho por decirlo así verdad antes de sacar el juego quieren ya realizar algo que este bastante completo para todos nosotros quienes seremos los usuarios si aquí se viene hablando acerca de la economía del token verdad que es lo que les mencioné en su white paper el token se llama mis masterware token el símbolo es MAT y tiene 100 millones de de SUPRE basado en el BSC algo que vi aquí muy interesante es por ejemplo eh el TEAM verdad que nos muestra lo que es lo que están detrás de ese proyecto eh pero esto es lo que quería mencionarles los Agbizor verdad que están detrás de ellos me pareció muy interesante que este este personaje que es el confundador Iseo de Axie Infinity o sea detrás de este juego está alguien de un juego que está en tendencia hoy en día verdad que es Axie Infinity también está el fundador Iseo de Tomoshine de Launchzone de Shireman TFI el de Hood y el de PolkaFounder si pero me impresionó mucho eso o sea que este juego en realidad puede ser un boom cuando salga en el 2022 si por así decirlo entonces acá eh esto es lo que les quería explicar en este video de todas formas yo les voy a dejar lo que es la página web eh en la descripción para que ustedes puedan analizarlo más a fondo quiero recordarles también que si quieren participar en el Hydro de este mismo juego verdad se los voy a dejar en el canal de Telegram para que ustedes puedan realizarlo y se puedan ganar estos 12 dólares puedan participar para ganarse esos 12 dólares totalmente gratis ya que son para 5000 usuarios así que es bueno tenerlo en cuenta sin más nada que decirles amigos quería trajerles este juego que va a ser totalmente gratis aún no ha salido pero hay que ya tenerlo en cuenta para poder disfrutarlo y poder sacarle ganancia obviamente si entonces sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video